La luna fue el primer lugar que el hombre pisó fuera de la propia tierra. Ha sido utilizada por la cultura popular y la literatura como símbolo de la feminidad, los cambios de humor y hasta para saber cuándo es mejor cortarse el pelo. Hoy vamos a contarte algunas curiosidades sobre la luna, hechos que pocos conocen y que son realmente fascinantes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoldTubex. ¡Comenzamos! Cuando Neil Armstrong y su equipo caminaron por primera vez sobre la luna, se dieron cuenta de una cosa muy extraña. Las sombras en ella eran mucho más oscuras que en la tierra debido a la falta de atmósfera. Aquello en lo que la luz del sol no llegaba de forma directa era negro, no se podía apreciar absolutamente nada. El reto era adaptarse al contraste entre sombras y luz del sol directa, cuando apreciaron que algunas sombras tenían un halo. Esto se debe al efecto de oposición, un efecto que hace que algunas zonas de sombra aparezcan rodeadas de una aureola brillante cuando son vistas con un determinado ángulo del sol. Estas sombras dañaron muchas misiones del Apolo. Las tareas de mantenimiento eran difíciles. Otros pensaban que iban a aterrizar en una pendiente pronunciada porque las sombras se asemejaban a una caverna. Aunque antes se creía que no, se podría decir que deberíamos considerar a la luna como un planeta. Es demasiado grande para ser una luna. Y además, no orbita alrededor de la Tierra, sino bien que ambas giran sobre un punto, el varicentro, que se encuentra en un punto dentro de la corteza terrestre. Esta es la única razón por la que la Tierra y la Luna no se consideran planeta doble, sino más bien planeta y satélite. El hombre llegó a la luna y como no podía ser de otra manera, se dedicó a contaminarla. En los diversos viajes espaciales hemos ido dejando atrás un total de 181.437 kilogramos de materiales artificiales alrededor de la luna. La mayor parte de esa basura se corresponde con experimentos, sondas espaciales, vehículos lunares, de las cuales muchas siguen funcionando a día de hoy. Hay algo de basura real, pero es mínima cantidad. Muchas de las fotografías tomadas por las naves muestran cosas extrañas en la superficie lunar. Construcciones artificiales que van desde algunas miniaturas hasta algunas de más de un kilómetro. Incluso hay un gran castillo suspendido sobre la superficie, algo que implica que una civilización avanzada vivió allí. La NASA nunca se dedicó a desmentir estos rumores porque se cree que los vídeos están lógicamente retocados y manipulados. Realmente no se sabe bien de dónde proviene la luna. La ciencia es capaz de hacer algunas conjeturas. Hay cinco teorías principales. La teoría de la fisión dice que la luna era parte de la Tierra pero que fue separada muy temprano. La teoría de captura dice que la luna estaba vagando hasta que nuestro campo gravitacional la atrapó. Otras teorías dicen que la luna es una condensación de un grupo de asteroides o de restos de la colisión entre la Tierra y un planeta similar a Marte. En la actualidad, el candidato más posible es la teoría del impacto gigante en la que un protoplaneta llamado Teia chocó con la Tierra. La nube de escombro se condensó y dio lugar a lo que hoy conocemos como la luna. Pues bueno chicos, este ha sido el vídeo de las cinco curiosidades de la luna y que poca gente sabía. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis, que le deis favoritos, like. Se despide vuestro amigo GoldTubex. Chao. Chau.